¡Hola turcadictos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, miren, aquí estamos otra vez nuevamente en Chillan City, con mi coñadita Gabriel. Hoy día, como ya saben, ya vieron el título, se viene pedazo, pedazo de video aquí con el suegro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esa! Hoy día, mira, como ya le dieron el título, al fin vamos a hacer el levante a la Sportage que tanto lo necesita cuando topa, cuando lleno el auto, cuando lleno el equipaje, cuando viajo, todo el tema. Así que hoy día vamos a estar instalando con mi coñadito el kit de levante de 2 pulgadas a la Sportage, así que hoy se viene videazo. Quiero hacer una pausa en este momento y decirles que la música de este video es porque estamos en el mes de la Navidad. Feliz Navidad para todos. Continuamos. Quédate viendo este video, suscríbete y activa la campanita si no lo has hecho y comencemos. Hoy aquí está el levante, mira, en esta bolsa, se los voy a mostrar. Mira, lo vamos a probar primero, obviamente no lo hemos puesto, ese es para el amortiguador de adelante, para el spiral, este es para la casoleta del amortiguador trasero y obviamente las otras piezas son las mismas. Vamos a ponerle con traba pernos y las mismas piezas. Todavía no voy a decir dónde lo compré ni que lo recomiende porque todavía no lo pruebe. Cuando lo pruebe y diga si, si es, le hace, si me soluciono, ahí sí, pero todavía no. Ya sacamos el amortiguador uno, nos mostré cómo se hacía porque quería agachar cómo era. Oh, parece que no calza. No, 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 no. No calza. No es el de aquí. Ya, pues Gabriel no me molesté. Calce perfecto, mira. Dos pulgaditas a la casoleta se llama eso, ¿verdad? Echemos una limpiadita a la casoleta. Sí. Sí, ¿cierto? Esto me va a limpiarlas. Quiero decir que los jeans que los compré y los instalé buscando una alternativa económica para evitar comprar esto. Y en mi caso no me sirvió, ¿vale? ¡Cai! Ven, ven. Hazlo girar, pues hazlo girar que gire. Ven, 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 ven. Buenas, Dom. Con la prima Kai. Oye, nunca he mostrado a la Kai en el canal. ¿La puedo mostrar? No. Les quiero presentar a la perrita Kai. Espera, mírame, po. Ella es la Kai. Tiene la frente así porque tuvo un accidente. Se quemó con aceitito. Pero es una perrita boxer pequeñita, chiquitita. Es muy linda y tierna. Y Loki, mira, Loki. Está Loki, está Loki, está Loki la perrita. Está Loki la perrita. Está Loki la perrita. Está Loki. Ya. Espérate, espérate, espérate. Ya. Sentada. Muy bien. No. Anda, Kai. Bueno, aquí estamos poniendo el kit de levante. Obviamente esto es de calcio perfecto. Tienes que comprar para el modelo de auto, marca y año. Estamos cachando que los pernos, al parecer, al parecer, a ver si enfoca ahí. No, está tocando, cabrero. Como por medio milímetro que no toca. Claro. Si no, a lo mejor vamos a tener que cortar un poquito la cabecita del perno, pero según lo que tú veis, yo lo veo bien. No, yo no lo veo tocando. No, pues yo tampoco lo veo tocando. De hecho, mira, aquí en la cámara se nota que no toca, mira. Pero por medio milímetro, así. Vamos a cachar. Si no, vamos a tener que cortar, pero creo que no. Al menos el calce sí es así, pero clavado. Perfecto. It's official. Ya está puesto en este lado. La verdad es que no he mostrado tanto porque quiero... Ya, listo. Está listo la pared. Eso, listo ya. Estamos. Con la marra. Ahí está puesto el nuevo kit de levante puesto en la casoleta del amortiguador delantero. Bueno, tengo que sacar la violeta, los que son del soporte del amortiguador. Ahora pusimos estos dos, vamos a inmortar la violeta, poner la rueda y cachar. Lo más probable es que después de esta unificación tenga que hacer alineación, pero no lo voy a hacer todavía porque tengo malo el extremo de dirección. Me está sonando un clack hace un tiempito, tengo que cambiarlo el axial del extremo de dirección. Está malo esto, ¿vale? Me hace un clack. Cuando avanzo de repente en primera, a veces, por una clack. Entonces tengo que cambiar esto. Y cuando cambio esto, ahí sí o sí hay que hacer alineación. Entonces voy a esperar porque no voy a hacer alineación ahora y después hacer de nuevo otra vez doble gasta. Entonces voy a esperar a tener ese repuesto de ambos lados, por supuesto. Y junto con eso también cambiar las filetas que al sacar la obra nos dimos cuenta que son las originales del 2013, 8 años, imposible. Así que vamos a cambiarlas también. Pero todavía no, ¿vale? Porque este gato ya es mucho, así que vamos a esperar un poquito. Todavía aguantan unos kilómetros. Ya amigos, instalamos todas las cositas. Ruedita, kit de levanta, vertigón. Ahora vamos a bajar la gata para ver la verdad. Dale. ¿La bajaste entera? Sí. ¿Me estás ileseando? No. ¿Ya la bajaste? Sí. Brother, esta puesta terrible alta. Mente la mano, a ver. No te creo, viejo. 4, 6. Gordo. 6 dedos gordo. Bueno, falta todavía. Vamos a hacer una pausita. Ok, ya sacamos la rueda de este lado. El otro lado no les mostré más o menos cómo se sacaba, pero se saca de la siguiente manera. Hay que sacar esta tuerca de la violeta. Estos dos que son el soporte del amortiguador. Este que es un cable que no sé dónde viene. Este es el del líquido de freno, pero este no sé lo que será. Pero también tiene que ver con los frenos obviamente, así que sacamos este también. Y con eso se va a caer obviamente el disco. Y acá arriba sacamos las tres tuercas que están en el soporte del amortiguador o en la casoleta. Y con eso ya saldría. Así que vamos a soltar todo eso que les mencioné y sacamos el amortiguador. Ya tengo suelto todo lo que les mencioné anteriormente. Salió completo, ahora vamos a quedar. Voy a sacar la alarma que está ahí. Obviamente la sirena. Y sacar los pernos de ahí. Y con eso ya saldría el amortiguador. Y con eso ya saldría el amortiguador. La verdad que este lado nos costó, pero harto. ¿Sí o no, Borel? Sí, estaba chico ahí. Y aparte el espacio y cómo están las alarmas ahí. Es horrible, pero bueno, ya lo hicimos. Ahora vamos a montar aquí y vamos a bajar el auto a ver cómo nos queda. Ya, terminamos de armar todo. Dale, Gavri, bájalo más para cachar. ¿Cuánto baja más o menos? A ver, vamos a irme aquí. Ahí. Oye, bomba igual, loco. Se ve, pero súper alto del toque. De hecho, mira, si veamos la diferencia de ese espacio, con el espacio de aquí, mira. Es brutal. Oye, quería aprovechar de decir esto que, loco, mucha gente me ha escrito que por favor pinte las llantas negras, que las cambie, que compre unas negras, que se vería mejor con llantas negras. Que por favor las pinte luego, que les ponga Plastidip, que las pinte con el prague. Compadre, amigos, amigos de YouTube. Torcadictos. Yo soy el que más quiero que estén negras, del día uno. Pero, por eso, no lo he hecho, por eso mismo, porque miren, todo lo que hemos tenido que hacer con las ruedas, con las llantas, sacarlas, ponerlas. Entonces estarían todas picadas, todas peladas. Ahora que ya instalamos el kit de levante y estamos terminando este proceso de poder modificar este tema de espaciarla y levantarla, se vendrá pintura. Y no lo haré yo, porque creo que quede así, bro. Porque si lo pinto con Plastidip, va a pasar esto, mira. Perdóname mucho grito, y cuñadito, va a pasar eso. Se va a empezar a picar en el campo, pero va a pasar eso. Entonces yo quiero pintarlo con PU, pintura automotriz, laca, que quede brillante, que quede así, crack. Entonces no lo voy a hacer yo, lo voy a hacer un taller. Ahí no va a ser lo quejo. Les voy a contar un problema que acaba de suceder. Y voy a ser súper sincero, porque me van a tirar caletas, que yo lo sé. Aquí está la casoleta del amortiguador trasero, ¿vale? Ahí pusimos el perno que traía el kit de levante, pero arriba va el original, que es el que les voy a mostrar a continuación. Este, miren. Y ese, obviamente no cabe, va subiendo el amortiguador, porque obviamente es un bombín. Dejen bajarlo para mostrarlo. Este nos entra aquí, miren, ahí. No entra. Entonces lo vamos a cortar, y ustedes van a decir, ¿Pero cómo lo vas a cortar si va con hilo? Miren, el hilo empieza ahí donde tengo mi uña. Ahí empieza el hilo. Lo agarría solamente aquí, así que Gabriel lo fue a cortar con galletas. Y ahí trae el otro, el que ya cortó. Este video va a ser eterno, loco. Y aquí está Gabriel. Ahí puso el que acabamos de cortar. Por favor, dime que entra. No entra. ¿Pero cortaste todo el guía? No, pues te falta todavía. No, me falta. Te falta nada, mira. Anda a cortarlo, no. Anda a cortarlo nomás. Si hay guía, mira, no hay hilo. Amigos, miren, aquí está la casoleta con el kit de levante, con los cuatro pernos. Mira, los originales que los cortamos, le cortamos solo la guía, no el hilo. Y los que trae el kit de levante y calza ahí, la verdad que perfectamente. Pero tuvimos que cortar los originales porque si no, no entraban aquí. Vale, pero nada grave porque lo que cortamos no era hilo. Es solo guía, así que por ese lado no vamos a perder así como de pernadura. Y hace el kit de levante que va arriba donde va el espiral. Dale, muestra, mira. Muestra como calza perfecta. Listo. Y acá arriba pásamelo, mira. Pásamelo. Y acá va aquí. Donde está la gomita del espiral, ¿cierto? Ahí. Y ahí arriba calza perfecta. Ahora es que creo que hay que comprimir esto ahora, sí o sí. Porque no va a entrar. Vamos a intentarlo siempre así, pues. Si no, hay que comprimirlo. Amigos, por favor, no se les ocurra poner espaciadores ni quíteles antes. No lo hagan. Loco, se los juro, por favor, no lo hagan. Si quieren tener sus portes con el espaciador, no lo hagan, loco. No se los recomiendo. Dimos las Pox. Loco, dimos, pero una gacha enorme, loco. Es demasiado, demasiado. Es difícil en los espirales y todo. De hecho, no grabé, estoy todo chino, estamos todos allá abajo. ¿Adelante no es tanto? No, adelante es fácil, muy fácil. Pero atrás, hermano, no. Dale, bájale. Uy, como es que topó. Tiene camber, hermano. ¿Mucho? No sé. Pero es porque está posicionado. Sí, no, y el terrero está irregular. Cachado, hermano. Seis, siete, diría yo. Apriétalo bien, mira. Aprieta bien los dedos. Es que mis dedos igual son brígidos. Mira, siete, siete dedos. Ya. Vamos, hermano, vamos, que no topa nunca más, por favor. Si no, le saco toda la canta. No, no la saco ya. Qué loco, es demasiado difícil todo. Ya, ha pasado un día desde que instalamos el kit de levante. No grabé nada de lo que manejé. Porque terminamos tan cansados que no grabé nada. De hecho, ahora voy con el celular. Va el auto lleno. Vámonos cuatro personas, dos perros. Entonces, de momento en la carretera no topa absolutamente nada. Y yo voy sentado acá atrás. Voy, ¿tocucha? Voy sentado acá atrás en el lado que más topaba. En el lado que más topaba, donde más choca era este lado. Y yo soy el que más pesa, el más guatón. Así que me senté aquí para probar. Y de momento todos los baches de la carretera o la unión de los puentes y eso, nada. Absolutamente no topa nada. Así que funcionábamos el problema que teníamos de topar con el auto lleno. Así que por fin voy a poder poner la moldura esa que falta. Y estaría muy listo, estaría muy listo. Obviamente voy a esperar que pasen unos días para seguir probándolo. Y dar mi conclusión final. Y obviamente unos gran, gran, gran planos sensuales con el auto limpio. Y este gran kit de levante que de verdad cambió el look del auto. Y hasta aquí el video de hoy. Gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete. Y activa la campanita para que cuando yo suba video, te llegue la notificación. Nos vemos, que estén bien. Chao. Chao. Para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Eso.